Armados con palos, tubos y piedras por si encontraban a miembros de agrupaciones delictivas que los amenazan para exigirles dinero a cambio de no hacerles daño o quemar sus unidades, los grupos de autodefensas creados por los mismos transportistas del Estado de México comenzaron la tarde de este lunes 7 de agosto. Vamos a cuidar el transporte, vamos a seguir cuidando nuestro transporte. Van a entrar a las calles, a las colonias. Vamos a entrar a todos lados con nuestro transporte, vamos a entrar a todos lados. Y es un mensaje para la delincuencia, ¿no? No se metan con nosotros. Sin un plan definido iniciaron los recorridos por vialidades, con los que buscan terminar con las extorsiones y asaltos que sufren desde hace varios años. Todos estamos hartos y hasta la madre de lo mismo que es que nos roben y nos extorsionen día a día. En Coacalco se concentraron en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la vía José López Portillo y después de que llegaron sus compañeros de otras organizaciones en caravana, procedentes de la caseta de peaje de Tepozotlán, salieron en unidades concesionadas y vehículos particulares, entre ellos motocicletas, hacia las bases ubicadas en el municipio. La mayoría de los transportistas portaron una playera negra y gorra con la frase En defensa de mi trabajo, y abordaron vehículos para comenzar sus rondines de vigilancia. Sobre la vía José López Portillo circularon decenas de vehículos, incluso por el carril confinado de la línea 2 del Mexibus, hacia las colonias de Coacalco, algunas donde han sido víctimas de los extorsionadores y que presentan alta incidencia delictiva. Una de ellas fue la base localizada en la calle Lila y Boulevard Las Rosas, en Villa de las Flores, donde el martes 1 de agosto presuntos extorsionadores prendieron fuego a una vagoneta porque su operador se había rehusado a pagar la cuota exigida. Muchísimos, somos alrededor de 4.000 miembros, compañeras y compañeros que estamos aquí y lo que vamos a hacer es organizarnos para proteger el transporte y esperar a que la fiscalía también tenga un acercamiento ahorita, en estos momentos. Según los transportistas, en lo que va del año aproximadamente 2.000 unidades han sido robadas, quemadas o dañadas por miembros del crimen organizado y las autoridades de los tres niveles de gobierno no han erradicado esas actividades ilegales ni ha aprehendido a los supuestos responsables por lo que ellos mismos se protegerán aunque represente un riesgo hacerlo.